Primer viaje informativo es en España, hablamos de WTTC, porque España también podría superar la tasa de empleos en el turismo en el año 2022. Los últimos datos de esta agencia muestran que, a medida que la economía española comienza a recuperarse de los efectos catastróficos del COVID-19, la contribución del sector al PIB y los niveles de empleo podrían llegar este año a niveles prepandémicos con las medidas adecuadas que aceleren específicamente el repunte. Entre ellas, dicho organismo destaca la priorización de las pautas de vacunación y las dosis de refuerzo durante el año 2022, junto también a la reducción de las restricciones de viaje. Otra muy buena noticia, además de la dinamización del mercado laboral en el sector y también se estima que con la contribución del turismo al PIB, podrían alcanzar los 152.000 millones de euros en el año 2022, situándose aproximadamente un 14,4% debajo de los niveles prepandémicos. Por último, el actual ejercicio podría ser el año de la recuperación del turismo, liderada por una fuerte demanda y altos porcentajes de vacunación. Pero todavía hay mucho que hacer si se quiere lograr un crecimiento económico continuado y recuperar todos los empleos perdidos, según ha señalado la presidente y consejera delegada del WTTC, Julia Simpson. Son muy buenas noticias para este 2022 que arranca de manera importante en el turismo en España. Dijimos en el comienzo que teníamos buenas noticias en Punta Cana porque van a ampliar el aeropuerto y van a construir un centro logístico en ese lugar. El presidente Luis Abinader reiteró ayer su llamado a inversionistas nacionales y extranjeros para invertir en República Dominicana y afirmó también que este gobierno va a apoyar los proyectos que mejoren la calidad de vida de todos los dominicanos siempre y cuando respeten las leyes y la constitución del país. El mandatario hizo declaraciones al dar el primer palazo con la construcción de un centro logístico y la ampliación del aeropuerto de Punta Cana que finalizaría en noviembre de este año, según indica el comunicado oficial. Se trata del Punta Cana Free Zone, un centro logístico aéreo marítimo terrestre y parque de zona franca con la expansión de la terminal B del aeropuerto de Punta Cana. Reitero, dice, que este es el momento de invertir en República Dominicana. Hoy lo digo con mucha más certeza y seguridad, hoy es el mejor momento de invertir en el país. Hoy también estamos abiertos a las inversiones, a crear trabajo, a mejorar cada uno de nuestros servicios y también a impulsar cada uno de nuestros sectores, como así también a trabajar todos juntos para que de este progreso, desarrollo y también crecimiento, no se quede nadie afuera ni mucho menos atrás, sostuvo el mandatario. Por último, un detalle para tener en cuenta, el presidente Abinader también consideró que con este nuevo proyecto República Dominicana se sitúa en la vanguardia del sector logístico en el mundo. Buenas noticias y un pedido del mandatario principal de este país a los agentes extranjeros a invertir en República Dominicana que se van a ver reflejadas estas inversiones con hechos y construcciones como las que acabamos de contar. Seguimos raudamente el viaje informativo porque Mincetur va a anunciar una nueva estrategia para reactivar el turismo. Otra buena noticia que nosotros quizás veníamos adelantando, no estaba oficializado, pero veníamos contando que podría llegar a suceder y finalmente, ahora sí, ya es un hecho. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, se reunió con diversos gobernadores regionales y direcciones regionales también de turismo de este país para socializar la nueva estrategia nacional de la reactivación del sector turismo 2022-2025. El objetivo es promover un turismo importante en Perú con experiencias únicas y bioseguras. Como se recuerda, antes de la pandemia, el sector del turismo peruano aportaba 3,9% del PBI nacional, consolidándose como el tercer generador divisas del Perú. Sin embargo, a nivel mundial, durante el 2020 y el año 2021, la llegada de turistas internacionales se mantuvo en un 72% debajo de los niveles prepandémicos. Con la Estrategia Nacional de Reactivación del Sector Turismo 2022-2025, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo proyecta en este año incrementar del 9% al 21% el turismo receptivo en el país. La nueva Estrategia Nacional de Reactivación del Sector Turismo 2022-2025 cuenta con una serie de iniciativas y acciones para dinamizar la actividad turística tanto en el país en el corto y mediano plazo. Estas se encuentran alineadas en cuatro puntos claves. El primero, recursos presupuestales y financieros. El segundo, mejorar condiciones y facilitación, así se dice, del turismo en los mismos destinos. El tercer punto es fortalecer e impulsar la oferta de productos y experiencias turísticas en bases a escenarios de reactivación. Y el último punto importante es fortalecer la promoción y posicionamiento de la oferta turística. Así que, buenas noticias también en Perú, de la mano de Mincetur, que ya anunciaron nuevas estrategias para la reactivación 100% del turismo. Y el viaje informativo sigue, no para, es constante y por suerte con buenas noticias. Y la próxima parada es en República Dominicana, porque negocia con British Airways por vuelos en Puerto Plata. Buena noticia también, actualmente esta aerolínea de bandera británica opera a República Dominicana uniendo Punta Cana con Londres y dado el carácter turístico de Puerto Plata, podría empezar a operarse de igual manera desde el segundo principal aeropuerto de Londres, que es la principal base de esta empresa aérea, para sus vuelos específicamente de ocio. Para la temporada de invierno boreal, la compañía podría aumentar su oferta a sus dos destinos en la isla caribeña, datos que son obtenidos a través de Civil Authority Aviation, que indican que República Dominicana es el tercer mercado más grande del Reino Unido en el Caribe. Por ejemplo, en el 2019 se movilizaron 316.473 pasajeros entre ambas naciones. De igual forma, las autoridades mantienen negociaciones con operadores del sur de Florida, Cóndor de Alemania, Corsair de Francia, el tour operador ruso Pegas Tourist Kit, y para incrementar las operaciones internacionales y la llegada de turistas en Puerto Plata. Por último, también hay que recalcar que recientemente el aeropuerto internacional Gregorio Luperón recibió a la nueva aerolínea y también es un servicio desde Francourt, que sería desde Francia. Bueno, también es una muy buena noticia contar reactivaciones del turismo que van de la mano con nuevas rutas aéreas. En este caso, un gran trabajo mancomunado entre República Dominicana y Londres.